Esta es Ruta 97 rumbo a Carmelo nos avisaron que estaba cortado todo inundado en un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comenzó a salir humo de las ruedas, se empezaron a enfriar, por los frenos, pero no tomo bien, sin palma hay que asustarse, tranquilo, agotoso, y suave, y suave, y suave, y suave, Toca la parte peor Acá estamos arriba del puente Vamos a llevar como guía Piques Pasito 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 Paso Y nos queda otra parece que todo va a salir bien si Dios quiere cualquier cosa igual tengo una máquina si Dios quiere lo peor es que pasamos estamos viendo ruta 97 departamento de Colonia Uruguay así está la ruta por tanta lluvia así está la ruta